Faltan solo 7 días para este evento llamado Amor 2.0, resolviendo el amor moderno. Si no has comprado tus boletos, estás a punto de quedarte fuera. Este es un evento único e irrepetible que no va a suceder nunca más. Comenta la palabra evento para que te mande toda la información por mensaje directo y si hay todavía cupos, aproveches y los compres, porque de lo contrario, quedarás fuera. Estamos a pocos días y es un evento de altísimo nivel. Difícilmente nos vamos a unir tantos expertos de este nivel a este costo tan accesible. Tienes que aprovechar ahora o te vas a quedar fuera y la oportunidad de hacer algo por ti y tus relaciones habrá sido desperdiciada.